Muy buenas chicos, hoy vengo a pescar a un río de alta montaña, estoy muy cerca, muy cerca de su nacimiento Ya podéis ver como está, está bastante enmarañado, es un río pequeño con agua limpia Y con trucha pequeña pero fina y brava, ya lo veréis Arriba está un poco más limpio el río, lo que pasa es que quise venir Quise venir para aquí porque hay veces que me gusta meterme en zonas de estas muy enmarañadas De estas que tienes un tilo 2 en cada pocita, pero bueno, luego para arriba ya está más limpio Voy a ver si llego al río sin matarme Este río creo que llevo 13 o 14 años, antes venía mucho por aquí Llevo 13 o 14 años que no lo toco O sea, hasta la me he cambiado, mirad la truchísima que salió de ahí Igual que un cohete, chavales Pues podéis ver como está más o menos Vamos a ver como se da el tema, chicos En el primer lance, ahí ya me subió Ahí ya me subió una pequeñina Pequeñina, sí Eso va a ser constante aquí, todo el rato Este suelen tocar casi todos los lances Ahí se hace buena pequeña Mírala Pues no es tan pequeña, eh La primera, chavales Mirad qué bonita Tienen una vitalidad aquí Ahí se va Pues este el trocito que llevo, esta es la Grande que me ha tocado de momento Me han subido muchísimo por ahí, pero truchas muy pequeñas Me van a subir muchísimo, no voy a poner Todos los lances porque muchas son en nada Si no se ha marido el vídeo de De una hora y pico Mirad, se me acaba de echar otra pequeña Ahí está Ya os digo que aquí son muy bravas, eh Madre mía, qué revolcones metió ahí Ahí está ¡Uh! Madre mía, lo que acaba de cebarse Lo que acaba de cebarse Que no sé si sería esa trucha la que me acaba de Que no la había visto Estaba subiendo, lancé ahí No sé si la que me subió fue la que cebó ahí Sí, creo que la pinché, eh Creo que la pinché, chavales Pues era buenísima, eh Buenísima Otra Madre mía, cómo se descuelgan Son enanas y pelean Uff, qué faena es Esa era una trucha Yo creo que cerca de los 30, eh Y por aquí sería bastante grande Pues aquí estaba colocada Le había pasado las moscas por aquí Y se desplazó a cogerlas Pero La vi cómo fue por el barón Abrió la boca, se pinchó un poco Pero nada De esas voy a tener Alguna más seguramente Madre mía Joder Vaya sitio más bueno estropea ahí Vaya sitio más bueno Acabo de estropear Se fue, chavales Vayao Gracias por ver el video 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 No, creo que pasó bien Te la cojo, ¿no? Sí, sí, sí Mírala Mírala Madre mía, se me han echado Seis, siete Siete en este tiro, chavales Siete truchas en este tiro Hemos hecho una Madre mía, madre mía Y ya lo que saltó ahí Mírala, ¿no? Mírala mía, ¿no? Ahí está, ahí está Pequeña, 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 pequeña Bueno, pues de este tamaño Ahí abajo no la he sacado Mira, creo que va a cerrarse una pequeña ahí No la he sacado, pero No sé las que llevo clavadas, chavales No sé las que llevo clavadas, chavales Y ya lo que llevo clavadas, chavales Ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a bajar unos kilómetros a una poza que me conozca a dar el sereno, porque por ahí el río ya se empieza a encañonar y no tendría salida. Son las ocho y algo, ocho y cuarto deben de ser. Y por ahí arriba ya no tengo salida. Madre mía, por qué he tenido que subir. Bueno, después de unos doce o tres años de venir por aquí, no sé si se cogió un día un poco flojo o también puede ser de que haya estado pescando en una hora mi mara. Normalmente ahora en julio, a finales de julio, se deberían de mover a estas horas ya y estoy marchando creo que a la mejor hora. Pero me ha parecido la jornada un poco floja. Pequeñas muchísimas, eso sí, truchas así estaban entrando muchísimo, pero claro, al final le meten coletazos a las moscas y poco más. Alguna grande subió, muchos rechazos, el balón rojo me rechazaron muchísimo, subían a la mosca, la miraban y se piraban. Bueno, creo que el balón rojo aquí no va muy bien. Truchas muy finas, chicos, muy finas. Hay mucha boga aquí, eso de ahí la mitad son bogas. Pero bueno, alguna trucha habrá por ahí. Mira, ahí se movió, se movió ahí, creo que son bogas. Bueno, voy a bajar por ahí, a ver si... Sí. A ver si muevo algún pez. Bueno, ahí en la poza... Algo se había cebar. Seguramente hay mucha boga. Aquí hay mucha boga, hay un amplas abajo. Y están subiendo las bogas ahora. Pero bueno, vamos a ver qué... Qué se puede hacer. Mirad qué banquísimo hay ahí de bogas, chavales. Menudo banco de bogas hay ahí. A ver si es boga o trucha. A ver si... Una boga. Una boga, chicos. Pues son difíciles de hacerla subir, eh. Son bogas y suben, eh. Suben a la mosca. Mira, mira. Suben, 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 suben. Ay, mi madre, ay, mi madre, la que voy a liar ahí con las bogas. Es impresionante. Yo cuando venía por aquí, cuando era pequeño, no... Las bogas no subían, eh. Pues como sea todo bogas, lo que hay zabando por ahí... Una boga, otra boga, la tengo... Son todo bogas. No, ese era un cacho. Ese era un cacho. Voy a subir un poco para arriba. Pero si es que hay bogas por todas partes. Hasta por ahí están saliendo. Mira, mira, esto... Oye, 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 oye. Está todo el fondo... Todo el fondo lleno de... De bogas. Ahí está cebándose algo por ahí. No sé si serán truchas, bogas... Nada, son bogas todo. Sí, son bogas. Ahí saltó una trucha. En la corriente, la acabo de ver. Ahí está. Creo que es una trucha, eh. Por la forma que me subió... No, un cacho, chavales. Un cacho. Hacía tiempo que no los veía. Hacía tiempo que no los veía. Estos pelean, eh. Un cacho. Un cacho. Otro cacho, chicos. Otro cacho se fue. Un cacho. Un cacho se fue. Se fue Se fue Están ahí pim pam con la mosca Pim pam pim pam Creo que los asusté un poco No, que va, están ahí Sí, sí, cojón Lo que está cebando ahí Deben de ser todo cachos Lo que está cebando es ahí detrás de ese árbol A ver si cojo alguno para enseñaros Bueno, seguramente ya los habréis visto Pero bueno Para los que no lo han visto Y voy a ir a la corriente A ver si A ver si cojo alguna trucha Madre mía, como se me echan Uno pinchado, otro pinchado Si pongo una ninfa ahora Ay Dios, si pongo una ninfa ahora ahí Ay, ay, ay Ahora sí, un cacho Madre que lo parió Tenía la sacadera Iba a hacer un enfoque Con el móvil para sellarlo Metí un salto y salió de la sacadera Ay, la hostia Vamos, bueno Vamos a por otro Estos Pican rápido No os preocupéis Ahí me entró uno Otro Otro Y pelean bastante más que las bogas Bueno, cacho O escallo Que creo que lo llaman en algún lado Igual que en las bogas Solo que tienen esas cámaras Así, de esta manera Y son peleadoras Se llevan muy parecido a las truchas La siguen cebando a ese gacho Cómo se echan Cómo se echan a las moscas, eh Cómo se echan a las moscas Aquel primer cacho que cogí Sacó La cabeza entera fuera de la agua A coger la mosca Igual que una trucha, eh Igual que una trucha Mira, esta es una boga, chicos Esta es una boga Venga Y lo dejo Tiene la corriente A ver si hay alguna trucha Hay unos patines ahí con la madre No sé si los Si los veréis Bueno, patines Que ya son grandecitos, eh Ya son grandecitos Y los cachos y las bogas Por ahí siguen dándole Creo que son bogas Me están tocando Lo tengo Creo que son bogas otra vez, eh ¿Bogas o cachos? No lo llego a ver, pero Creo que son bogas Porque Si hubiera un lado arcebando Podemos decir, bueno Una o dos truchas Pero es que hay ahí cebando, chavales Lo que no está escrito por ahí, eh Firmamos ahora mismo Para que fueran truchas todo A ver lo que son Cachos Era un cacho, chicos Era un cacho Madre mía Madre mía Madre mía, qué plaga He escuchado Mientras no sea un oso Creo que saltó Una trucha Y hay una cantidad de patos ahí No sé si los estáis viendo Mira, me subió Pues fue la que saltó Y es una trucha Esto sí es una trucha Esto sí es una trucha, chicos Esto sí es una trucha Oh Sí Sí Bueno, chicos Ya no subo más Mira, aún quedan No hay por ahí alguna boga cebando Menuda suerte tuve con la trucha esa, chavales Normalmente cuando Cuando suben las bogas del embalse Me espantan muchísimo las truchas Es que teníais que haber visto Ah, siguen cebándose por ahí Las bogas Teníais que ver esto cuando llegué Es que no se veía el fondo De las bogas que había, eh Ahora están asustadas Tengo que apoyar una bola Bueno, lo dejo, chicos Hoy tuvimos de todo Bogas, truchas Cachos, patos Falta un ojo Hasta otra, chao Vuelve a hacer Tengo que apoyar una bola En una boda Es que no me Gymnasia Tengo que apoyar una bola Ya no me dará Siendo que apoyar la luz Tengo que apoyar una bola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!